hola amigos y amigas soy sergio del canal te lo enseño y hoy os traigo un vídeo comparativo de los cuatro auriculares que son familia los highlow gt1 los highlow gt2 los redmi airpods y los xiaomi airpods vamos a hacer unas pasaditas os voy a contar las características y especificaciones de todos estos auriculares sus cajas vamos a hacer una prueba de sonido voy a probarme los cuatro auriculares seguidos con la misma musiquita para ver la diferencia que encuentro entre ellos y os contaré para mí cuál es el mejor voy a contar autonomías voy a enseñar las cajas para que comparéis absolutamente todo lo que yo crea que puede ser útil para vosotros y pues nada más vamos con el vídeo y bueno aquí tenéis todos los auriculares y os voy a decir primero el ganador con sus características y luego os diré el del resto en el peso de los auriculares ganaría el gt2 de highlow con 3,9 gramos frente a los 4 gramos del gt1 y los 4,1 gramos de xiaomi y redmi el peso total del conjunto sería de 30 gramos el ganador gt1 frente a los 35 que tienen los otros tres competidores la autonomía de los auriculares ganarían los highlow gt1 y gt2 con 43 miliamperios que nos darían aproximadamente unas cuatro horas de autonomía frente a los 40 miliamperios que nos darían tres horas y media aproximadamente de xiaomi y redmi y bueno la autonomía de la caja y el total de autonomía entre auriculares y caja ganaría el gt1 pro pero en este caso como no lo tengo que enseñan 800 miliamperios pues os digo de los que tengo el highlow gt2 con 380 miliamperios que serían 15 horas de autonomía y luego iría el gt1 con 310 y 12 horas y xiaomi y redmi con 300 los highlow gt2 y los xiaomi tendrían un panel táctil que le hace más fácil de utilizar frente a los redmi y los highlow gt2 que tienen un botón físico xiaomi gt1 y gt2 tienen el codec hace que le dan un sonido más limpio y más puro y entre los cuatro tendrían bluetooth 5.0 y protección ipx 5 en cuanto a las cajas como veis las medidas cambian mucho entre cada modelo y para mí los highlow por ejemplo aquí serían las más pequeñitas aquí quizás los xiaomi y los redmi tendrían un poquito más plana la caja que sería más fácil de llevar en los vaqueros pero también ganamos siendo más estrecha la highlow gt1 y los highlow gt2 que para mí la ganadora sería los de los gt1 bueno chicos chicas ya he acabado os he enseñado las especificaciones de todos os he dado unas pasaditas os he comparado quien gana una cosa quien gana en otra y llevo un rato poniéndome los cuatro auriculares la misma música y la verdad es es difícil pero hay dos claros ganadores y dos que para mí están por debajo me parece raro pero redmi y los xiaomi están por debajo siguen teniendo un sonido más sucio más mezcladito más como que se que está como distorsionado más más sucio sin embargo los dos highlow tienen un sonido muchísimo más limpio aunque los xiaomi y redmi tienen un sonido más alto que para mí es muy 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 buen sonido no no es un buen volumen el de los highlow no necesitaría más pero el sonido es muchísimo más limpio y llevo un rato poniéndome el highlow gt1 y el highlow gt2 y es que son muy muy similares pero yo incluso me decantaría por los highlow gt1 qué pasa que encima ha sumado a que la caja es la más pequeña la autonomía es creo que la mejor que hay pues es que para mí es el claro vencedor y encima el precio es el más ajustado de todos de verdad que llevo un rato y es flipado para hacer la comparativa de sonido de los cuatro luego en el resto pues ya sabéis que para ponerlos pues son más o menos igual de discretos los xiaomi para ponerlos en la cajita yo creo que son los peores porque van como engomados y hay que meterlos súper recto o sea para mí son los peores para para meterlos y sacarlos para sacar los red me también son los más costosos sin embargo los highlow el los gt1 son los más fáciles y luego quedan bien sujetos ya no porque queden sueltos en la caja sino que la verdad es que salen salen súper fácil después los puedes quitar súper bien los gt2 también tiene el huequito ahí en medio que la verdad que salen bastante bien y quedan todos imantados no se caen pero para sacarlos los gt1 son espectaculares son súper sencillos luego los gt2 luego los red me y los xiaomi para mí son son una mierda al sacarlos y al meterlos más todavía porque ya digo que están engomados y son son complicados de meter tienes que meterlos súper rectos sin embargo gt1 yo es que creo que ganan absolutamente en todo es que hasta en el precio en el precio son barren a los demás con los red me están más o menos parejos pero le ganan todo lo demás con lo cual yo me pillaría los los highlow encima encima el control táctil o sea que sinceramente y de verdad os recalco que llevo un rato me estaba volviendo loco digo madre mía digo y está con los high low más que nada con los dos high low y tiene un pelín más de sonido más más limpio y más depurado que se notan mejor los instrumentos está concentrado está de verdad y los gt1 para mí son los vencedores en todo en precio en control táctil baterías en la cajita que es súper diminuta y puede ser en el precio obviamente y nada más chicos pues aquí espero que os haya gustado la comparativa que os haya servido y luego ya pues por estética creo que va a ser también un punto a favor de la selección de lo que os queráis comprar pero para mí claramente los high low gt1 no sé a lo mejor en durabilidad que ya sabéis que el fabricante es el mismo de los cuatro con lo cual la durabilidad yo creo que tiene que ser la misma en los cuatro entonces pues nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo y pues nada más nos vemos en el siguiente hasta luego